Ahí hay un concepto que surge de dos economistas de Cambridge, Sachs y Werner, del 95, es esta investigación, que hablan de cómo impacta la abundancia de recursos naturales en las economías. Y surge también cómo el proceso, una situación que se llama en Holanda, en Países Bajos, al descubrimiento de un yacimiento de minerales y cómo eso impactó en la economía holandesa. Y ahí surge esta síntesis que logran en este paper, que es la enfermedad holandesa. Hablan de esa conceptualización que es, che, ante un descubrimiento, una mejora de precios, hay como un efecto riqueza en la economía, o sea, la economía se vuelve más rica de repente. Cómo eso repercute en los sectores económicos. Uno podría pensar que en la economía tenías dos sectores importantes, el sector industrial y el sector exportador. Pensemos en una economía como Argentina, capaz. Cómo impactaría, y lo podemos poner hasta en términos de una situación que vive Argentina, cómo impactaría un incremento de los precios de la soja. O sea, hay varios vectores de impacto, digamos, o canales explicativos de cómo puede repercutir en los resultados. Uno es el efecto macroeconómico que genera una situación como esta de mejora de precios, que básicamente lo que hace es apreciar la moneda argentina, porque de repente vos vas a acumular más reservas, tu moneda va a ser más fuerte. Entonces, cómo afecta en el tipo de cambio, o a través del tipo de cambio, el canal del tipo de cambio, a la performance de la economía. Básicamente, en economías como la Argentina, o como le sucedió a Holanda también, lo que te afecta es al sector industrial, digamos, que es tu segundo exportador, por decirlo de alguna manera, y perjudica los niveles de competitividad porque encarecen en definitiva los productos industriales. ¿Por qué? Porque tu moneda es más fuerte, entonces con yenes, ahora podés acceder a menos pesos, porque tu moneda es fuerte, entonces en definitiva podés comprar menos bienes industriales. Después, el otro canal que influye es, lo que dicen estos economistas, la calidad o el tipo de instituciones que tiene la economía. Entonces, ahí empiezan a hablar, ahí surgen otras investigaciones, el rol de las instituciones y demás. Si tenés instituciones que son voraces en frente a estas situaciones, es decir, que se apropian de la renta económica que generan y no permiten trasladar a la economía en mejora de productividad y competitividad de otros sectores, construir caminos, construir puertos, construir fibra óptica, entonces no mejora la competitividad sistémica de la economía y te apropiás de la renta por, los economistas tienen una visión bastante, o un discurso bastante particular, pero dicen, para mantenerse en el poder. Los políticos tienen un efecto voraz para mantenerse en el poder. Y después tenés el efecto de la concentración económica. Si son economías donde estos sectores exportadores son relevantes, bueno, la dependencia va a ser total. Entonces, si tu economía se vuelca a esos sectores, vas a depender exclusivamente de lo que suceda con el precio de las hojas, por ejemplo. Y al mismo tiempo es, che, este sector, ¿qué capacidad tiene para emplear gente? ¿Para que la gente más o menos tenga un ingreso, viva bien? Bueno, en general son sectores que no generan grandes niveles de empleo, sobre todo si no son sectores que se complejizan, digamos, en su producción. Un capítulo muy particular o algo que suena a la música de hoy, el rigi no nos va a complejizar nuestra capacidad productiva. Va a venir la Barrick Gold y va a decir, che, me llevo esto y lo trato en mi casa matriz, en donde sea, donde tengo el know-how, la capacidad, la máquina. Entonces, no se complejiza el complejo minero para la redundancia. Entonces, no genero empleo ahí. Y es muy interesante en estas discusiones que vamos teniendo, porque es, che, ¿cómo vamos a organizar nuestro crecimiento? Y también es interesante en la posición relativa que tiene Argentina en estas discusiones.